Soy Nancy de la Sierra, candidata a diputada del PRI y la Alianza por México. Vamos a crear un padrón nacional de empleo para que las empresas se conozcan, se valoren y contraten. Y así no pierdas tiempo buscando un empleo bien pagado. Ahora me toca trabajar por ti y tu familia. Con tu apoyo, seremos los diputados del empleo.